En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La idea central de esta predicación es muy sencilla. Se puede condensar en una frase. No se puede llegar a la verdadera fascinación sin una verdadera desilusión. Esa es la idea central. No se puede llegar a una verdadera fascinación sin una verdadera desilusión. Esto es muy importante para todo cristiano, pero sobre todo para la vida religiosa. La persona religiosa, la persona consagrada, como hemos insistido varias veces, tiene que estar fascinada por Cristo. fascinada por Jesucristo. Pero, es difícil llegar a una verdadera fascinación por Cristo, si uno tiene muchas otras fascinaciones. Si tenemos muchos otros intereses, si hay muchas otras lámparas que están alumbrando, tal vez la lámpara más bella, pero también la más humilde, que es la de Cristo, sobre todo Cristo crucificado, y eso no atrae. Porque estamos muy fascinados por muchas otras cosas. Te doy otro ejemplo. Dice nuestro Señor Jesucristo, mis ovejas reconocen mi voz. Es decir, que el Señor nos está hablando. Pero, ¿qué sucede si junto a la voz de Cristo hay muchas otras voces? ¿Qué sucede si junto a la voz de Cristo hay una gran cantidad de cornetas y parlantes y bocinas que me están dando indicaciones, señales, me están llamando? Entonces, la voz de Cristo puede quedar, podemos decir, ahogada en medio de esa varaunda de voces. Es lo mismo que nos dice el Señor en la parábola del Sembrador. recordarás que Cristo nos dice, nos dice algo muy impresionante, porque nos dice que una semilla que nació y nació bien y estaba creciendo bien fue ahogada, fue ahogada por las zarzas. Entonces, es necesario quitar las zarzas para que esa semilla pueda crecer bien. Hay que quitar las zarzas. eso quiere decir que el problema de muchas vocaciones no es que les falte amor a Cristo, sino que les sobra amor a muchos otros, a muchos otros intereses. Y resulta que amar es escoger. Escriba esa frase que le conviene, amar es escoger. amar es preferir. Y preferir significa no solamente que le voy a decir sí a Jesucristo, sino que le voy a decir no a una cantidad, atención, una cantidad de invitaciones, solicitaciones, que el mundo seguirá enviándome. Por algo dice la primera carta de Juan y ojo que no lo dice solo para nosotros los religiosos, dice no améis al mundo ni lo que hay en el mundo porque no puedes tener demasiada fascinación. Piensa en el caso de una muchacha que tiene varios admiradores. Esta es una jovencita muy agradable, muy bonita ella. Tiene varios admiradores. entonces finalmente pues ella tiene su novio entre todos esos, ella afianza una relación con uno de estos muchachos y se orienta al matrimonio, ya tiene fecha de matrimonio y sin embargo está recibiendo llamadas, invitaciones, salidas con todos los otros admiradores porque ella no quiere perder sus admiradores. Entonces ella sigue recibiendo llamadas y ya se va a casar en tres días y otro de los admiradores le dice mira vámonos a un paseo a unas aguas termales aquí cerquita no te olvides de llevar tu vestido de baño claro que sí no te preocupes ella va con su vestido de baño bien revelador allá con ese admirador y se va a casar en dos días uno ve que eso está mal uno ve que eso no tiene sentido ¿por qué? porque amar es escoger es preferir amar es preferir y por eso es necesario también el no si tú te encontraras a esa chica con su tremendo vestido de baño te la encontraras en las aguas termales bueno que alegría verte ¿viniste con tu familia? no ¿viniste con tu novio? no tampoco vine aquí con un amigo con Jaime vinimos a pasar el día aquí y dice Jaime ¿quién es? no un amigo pero tú no te ibas a casar claro me caso en dos días voy a casar con Roberto pero vine con Jaime entonces uno dice eso es ridículo eso no tiene sentido entonces un ingrediente ojo con esto un ingrediente de la fascinación es la desilusión tiene que haber una razón por la que ella dice me voy a quedar con Roberto y no me voy a quedar con Jaime tiene que haber una razón y esa razón esa razón supone que Jaime queda descartado ¿por qué decimos esas palabras tan duras? pobre Jaime que tenía tantas ilusiones con esta muchachita a quien él cariñosamente llamaba mi patojita y ahora resulta que entonces la patojita ya no le contesta las llamadas Jaime la invita mira vámonos a visitar unos frailejones al páramo no vámonos a las aguas termales no vámonos a la playa esta torre que no que no o sea ella tiene que aprender a decir no ella tiene que aprender a decir no entonces decía la querida amiga de Siena ustedes deben hacerse más amigas de Santa Catalina les iría mejor en la vida si ustedes se hicieran más amigas de Santa Catalina pero como no se hacen amigas de Santa Catalina por eso les pasan muchas cosas que les pasan entonces decía Santa Catalina que el cuchillo el cuchillo del sí también tiene el filo del no ¿eh? entonces si le va a decir que sí a Roberto le tiene que decir que no a Jaime porque no se puede estar diciendo sí a todos y entonces ya mañana me caso pero en eso apareció Mario mira que vamos a hacer un asado a inaugurar una taberna de mi tío te vamos a dar unas muestras de cerveza y entonces está como va a llegar a su boda borracha y va a llegar a la boda porque con las muestras de cerveza pero como le digo que no a Mario ¿cómo le voy a decir que no a Mario? si Mario ha sido una persona tan correcta ha sido una persona tan elegante tan detallista tan buen hombre ¿cómo le voy a decir que no a Mario? pues señorita hay que decirle que no a Mario hay que decirle que no a Jaime hay que decirle que no a Carlos hay que decirle que no a Eduardo hay que decirle que no a Antonio hay que decirle que no ¿sigo? A todos hay que decirles que no, porque le dijiste que sí a uno. Hay un pasaje de la Biblia que no tiene que ver exactamente con este tema, pero me parece que como que ilustra muy bien las cosas, porque es que tiene fascinación. Está en el libro del Génesis, capítulo segundo, Génesis 2. Resulta que Dios le dijo al hombre que le pusiera nombre a las cosas. Y entonces, según ese relato, el hombre le iba poniendo nombre a todas las cosas. Usted se va a llamar sapo. Usted será burro. Usted hormiga. Y en eso pregunta el burro, ¿cómo es que me llamo yo? Bueno, entonces, Adán estaba poniéndole nombre, ¿no? A todos. Pero fíjate lo que dice el libro del Génesis. Fíjate lo que dice el Génesis. Pero el hombre, uséase Adán, pero el hombre no encontró en todos los animales y plantas y estratos geológicos, no encontró. ¿Qué no encontró? Compañía adecuada. No encontró compañía adecuada. Entonces, Dios lo hizo caer en un profundo sueño, le sacó una costilla, de la costilla formó a la mujer y luego se la presentó. Entonces, ahí se ve la fascinación. Por eso digo que me hace acordar el tema que tenemos en este retiro. Entonces, Dios le presenta a la mujer. La mujer es el regalo de Dios para el hombre. Y el hombre ve a la mujer y siente alegría, entusiasmo, fascinación. ¡Esta sí! ¿Ve? Entonces, no encontró en lo demás. Pero al encontrar a la mujer dijo, esta sí. Fíjate cómo van unidas la fascinación que el varón siente por la mujer y la decepción que él tuvo con todo lo demás. Porque sí, bonito el perrito, tierno el gatito, útil el toro, pero no, no es lo que yo necesito. Entonces, uno tiene que desilusionarse para fascinarse. Y hay que pedirle entonces a Dios que uno se fascine. Pero para pedirle a Dios que uno se fascine, hay que hacer una oración mucho más extraña. Que debemos hacerla todos, pero muy especialmente quienes estén empezando. ¿Por qué? Porque, mire, cuando uno está empezando es donde pueden tener un poco más de fuerza. Esos llamados que son los llamados del mundo. Los llamados del mundo. Que le está diciendo a uno, mira, devuélvete. Jesús dice que no mires atrás, pero lo más interesante está si miras. Volteate, mira, mira todo lo que dejaste. Mira, mira, date cuenta todo lo que dejaste. Y entonces hay una cierta tentación. Ya después de unos años, ya entonces uno piensa, bueno, ya se me va a complicar la pensión, el seguro social, el reuma que tengo, eso quién me va a cuidar, nadie me va a cuidar, yo mejor me quedo aquí. Entonces, hay algunos religiosos, religiosas, que yo no sé si realmente tienen crisis o no tienen crisis. ¿Por qué? Porque es posible que sí tengan sus crisis, pero dicen, no, yo ya mejor me quedo aquí, yo ya, ya para lo que hace falta mejor me quedo aquí, le tengo paciencia aquí a estas mujeres y más bien me quedo acá tranquilo, no me meto en problemas con nadie y entonces sigo adelante con mi vida. La verdad es que en todas las épocas uno puede ser tentado por el mundo, en todas las épocas. Lo que sucede es que a veces el mundo quiere sacarle a uno del monasterio y si no logra sacarlo a uno, entonces quiere sacarle el corazón del monasterio. De manera que el cuerpo siga, pero el corazón se vaya. Y eso le puede pasar a todos. Entonces, hay sacerdotes que siguen siendo sacerdotes porque ellos dicen, no, yo con la caja, la caja social del clero mejor me quedo aquí con la caja social del clero. O sea, sigue, entre comillas, sigue siendo sacerdote, pero su corazón está en otras cosas. Está en sus negocios, está en sus vacas, está en su familia, en ocasiones tienen por ahí sus enredos. Entonces, date cuenta, a todos nos puede tentar. Pero la oración extraña, no he dicho cuál es la oración extraña, la oración extraña es Desilusióname, Señor. Haz que yo de corazón me desilusione. Que mi corazón se aparte de lo que me aparta de ti. Esa es una gran oración. Esa suena más bonita que Desilusióname, pero es la misma idea. Entonces, la oración dice, aparta mi corazón de lo que me aparta de ti. Esa oración es muy bella y es muy importante. Porque mientras el corazón esté amarrado, uno sigue ya con el hábito porque uno dice, no, ya, no me van a reconocer la antigüedad. Ya yo si me voy a otra parte, ya no me reconocen la antigüedad. Entonces, ya mejor me quedo aquí. Mejor me quedo aquí. Aquí ya me conseguirán mis garbanzos. Aquí ya yo me quedo. Ya yo me quedo. Pero te quedas solo con el cuerpo. El corazón está lejos. La mente está lejos. Eso es muy triste. Entonces, hay que orar. Hay que pedirle al Señor, aparta mi corazón de lo que me aparte de ti. Entonces, si yo fuera, que no soy monja de clausura, ni monje de clausura tampoco, pero sabe que hasta sin ser monje ni monja, uno debería hacer eso. Uno debería hacer un letrerito que dijera, desilusióname. Y debajo viene esa oración. Señor, aparta mi corazón de lo que me aparte de ti. Aparta mi corazón de lo que me aparte de ti. Por eso, ¿por qué decimos? Yo esta oración primero la conocí sin la parte del corazón. Y esa se oye mucho. Aparta de mí lo que me aparte de ti. Dice la oración en su versión más sencilla. Pero este servidor de ustedes se resolvió agregarle una palabrita. Aparta mi corazón. Porque no es solamente que me apartes lo que me aparta de ti. ¿Qué sacamos con que me lo apartes? Si yo lo sigo anhelando. Si yo sigo anhelando. Me acuerdo una hermanita que tenía un apego. Eso fue en otro monasterio. Tiene un apego terrible. Cuando uno dice apego, la gente cree. Tenía apego a la mamá. Tenía apego a la familia. Tal vez tenía apego por ahí a un noviecito. Tal vez tenía apego a sus amistades. No. Apegada a un gato. Apegada a un gato que tenía allá en la familia. Entonces todas las llamadas telefónicas eran, ¿y el gato? ¿Y cómo está el gato? Si el gato saltó. Si el gato maulló. Si el gato. Ay no, qué pereza con ese apego. Entonces claro, Dios la separó del famoso gato. Y para esto que el gato nada que se moría. Entonces, Dios la separó del gato. Pero, pero, oiga, la separó del gato. Pero el corazón de ella seguía allá. Seguía allá con el gato. Pero si le están cortando las uñas. Esas eran las conversaciones de la monja. Si le están cortando las uñas al gato. Pero si me lo están cuidando. Mándeme una foto con el gato. ¿Y cuándo viene el gato? No, voy a ir yo. No importa, que venga el gato. Unos apegos. Entonces, por eso me parece importante. Lo de aparta, ¿qué? ¿Aparta, qué? Mi corazón. Mi corazón. Es que eso tiene que suceder en el corazón. Eso por más leyes que le pongan a uno. A uno le ponen leyes y restricciones, ¿no? Pero, si la persona está apegada. Es muy difícil. Por eso lo que yo necesito, señor. Es que liberes mi corazón. Y para eso necesito que me desilusiones. Que me desilusiones. Esa introducción estuvo un poco larga, pero se necesitaba. Ahora ya vamos a ver los cinco tipos de desilusión que son los que están en el tablero. La desilusión suele suceder en cinco etapas que están numeradas. Del uno al cinco, precisamente. Son números romanos que ustedes tienen a la izquierda en el tablero. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. O sea que hay cinco niveles de desilusión. El ideal, el ideal es que antes de hacer la profesión solemne, de esto sí estoy yo muy convencido. Antes de hacer la profesión solemne, uno debería haber pasado por estos cinco niveles. Si yo perteneciera al consejo o capítulo, y me preguntaran, ¿usted considera que esta hermana debe hacer la profesión solemne? Yo intentaría ver, con la ayuda del Señor, si la persona ha pasado por los cinco niveles de desilusión. De los cuales el más fácil es el primero, y el más duro es el quinto. O sea que esto va como una especie de escalera, podemos decir. Hay que desilusionarse de una gran cantidad de cosas. De gran cantidad de cosas. ¿Usted recuerda la frase que dijo el apóstol San Pedro? Le dijo a Jesús, ¿a quién vamos a ir? ¿Sí recuerda, no? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Oiga, ¿por qué? Póngase a pensar ese pasaje, pero ahora lo miramos desde la óptica de esta charla. Póngase a pensar ese pasaje. ¿A quién vamos a ir? ¿Qué quiere decir eso? Que él sentía que no tenía a dónde ir. Ni con quién ir. Ni a qué ir. Ni para qué ir a ninguna parte. O sea que a esas alturas, podemos decir que Pedro ya estaba, ¿qué? Enamorado de Jesús por una parte, pero por otra parte, no, esta gente todavía no ha captado la charla. Desilusionado. Estaba desilusionado del resto. Claro que él estaba fascinado con la persona de Cristo. Enamorado del Evangelio de Cristo. Apegado a ese bendito y purísimo corazón de Cristo. Claro, eso es así. Porque encontrarse con Cristo tiene que producir eso. Esa fascinación, ese amor que produce Cristo y solamente Cristo. Pero, lo de Pedro no es sólo que estaba fascinado por Cristo. Fíjate lo que él dice. ¿A quién? ¿A quién vamos a ir? O sea, él no tiene a quién ir. Ni a qué ir. Ni a dónde ir. Ni para qué ir. Ni por qué ir. Eso es lo que significa esa frase. O sea que él estaba, ¿qué? Estaba desilusionado. Estaba desilusionado del resto del universo. Desilusionado del resto del universo. Eso quiere decir que hay que pasar por las etapas de la desilusión. Y es muy importante que uno le pida eso al Señor. Señor, desilusioname. Pero, ustedes que son personas agudas y perspicaces, se habrán dado cuenta de que hay como una aparente contradicción entre el hecho de que, aquí estamos hablando de desilusioname Señor, pero resulta que el primer mandato para todo cristiano es amar. Amar a Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas y amar al prójimo como uno mismo. Estamos de acuerdo en que ese es el mandato, ¿cierto? Eso es lo más importante en la vida cristiana. Entonces surge una pregunta. Usted, por una parte, usted significa que hay Jesucristo nuestro Señor. Usted, por una parte, me dice que ame a Dios con todo mi corazón y que ame al prójimo. Sobre todo, quedémonos con la parte del prójimo. Usted me dice que ame al prójimo, pero además me dice que me desilusione. Entonces, ¿cómo puedo desilusionarme y amar? Escriba esa pregunta por ahí, porque la vamos a ir resolviendo poco a poco. La respuesta irá llegando poco a poco. ¿Cómo puedo desilusionarme y al mismo tiempo amar? ¿Cómo puedo desilusionarme y amar? Esa es una gran pregunta. Y resulta que el amor cristiano, en su esencia más pura, que es amor de gratuidad, no amor de transacción, en su esencia más pura, el amor cristiano es un amor desilusionado. Ay, qué cosa tan extraña esa. Uy, eso cuando uno lo oye, la primera vez uno dice, por favor, empaquen ese padre y devuélvanlo. Uno queda completamente desconcertado. ¿Qué me está diciendo? Lo que usted escuchó, que el amor cristiano, en su más pura esencia, que se llama amor de gratuidad, implica amar con todo el corazón, pero amar sin ilusión. Es decir, sin ilusión en las personas, sin ilusión en las criaturas. Bueno, ¿y cuál es la manera más fácil de desilusionarse? La manera más fácil es que lo hagan a uno prior. En el momento en el que uno empieza a lidiar con la naturaleza humana, uno empieza a desilusionarse. Y uno se desilusiona no sólo de la gente, sino que se desilusiona de uno mismo. Pero vamos por partes. Dijimos que la desilusión tiene cinco niveles, representados por sus números romanos ahí en el tablero. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Cuál es el primer nivel de desilusión? Es el más sencillo. Es desilusionarse de la trampa, de la maldad. Y pongo expresamente, de todo tipo de arte mágica. Casi he debido poner, en vez de brujería, que es una palabra tan dura ahí, pero ya dejémosla, he debido poner magia. Hay que desilusionarse de toda magia. Hay que desilusionarse de la trampa. Hay que desilusionarse. ¿De qué más dice ahí? De la maldad. Esa es la primera desilusión. Desilusión, ¿qué significa? Yo no voy a coger ese camino, no me convence eso, eso no va por ahí. Eso no va por ahí. Pero le voy a contar una cosa, que vamos a dejar las dos palabras. Porque es que la palabra magia nos va a servir por una historia que pasó en este país. Una historia que esa historia importa, esa historia es importante. Vamos a poner las dos palabras, porque usted verá, cuando le cuente la historia esta de la magia, usted dirá, usted se dará cuenta lo que hay detrás. Entonces dejamos las dos palabras, magia y después brujería. mire, entonces, ¿qué es desilusionarse? ¿Qué es desilusionarse uno? De la trampa, de la maldad, desilusionarse de eso, es darse cuenta de toda la injusticia que está detrás de eso. Y es darse cuenta de todo el dolor que se produce. Y es darse cuenta que con mucha frecuencia eso se le devuelve a uno. La trampa sale. Jesús dice, no hay nada oculto que no llegue a saberse. La trampa sale. Muchas veces sale en la vida, en esta vida sale. Como que se le devuelven a uno las cosas. Usted se creía, muy astuta se creía la niña, y ahí le cayó encima. Mire, la trampa que quería hacer, le cayó a ella misma. La gente está utilizando hoy una expresión tomada de la espiritualidad hindú para referirse a eso de que las cosas se le devuelven a uno en la vida. Llaman a eso karma. Esa es una palabra tomada de la religión hindú. La verdad es que uno no necesita de esa palabra, pero la menciono aquí porque quizás usted en alguna conversación la escuche. Entonces, karma es como esa especie de ley de la vida, dicen los hinduistas, que hace que a uno se le devuelvan las cosas. Entonces, uno se da cuenta que no le conviene, a mí no me conviene. Mire, ¿por qué no le gusta a usted la trampa? Hombre, no me gusta porque es injusta. No me gusta porque produce dolor. Y no me gusta porque termina devolviéndosele a uno. No me gusta eso. Yo no quiero, yo no quiero pasar con trampa, yo no quiero imponerme con trampa, yo no quiero eso. Entonces, ya cuando uno dice, yo no quiero, ojo, verbo, querer, yo no quiero, ¿qué quiere decir? Que ya la persona se desilusionó. Yo no quiero eso, yo no quiero avanzar de esa manera. Bueno, ¿por qué hemos agregado la palabra magia que no estaba al principio? ¿Por qué pusimos ahí la palabra magia? Porque aunque ustedes no lo crean, hay muchas personas que creen en la magia. ¿A qué me refiero ahí con magia? Es distinto de la superstición y brujería y todo lo que está en la última palabra del primer renglón. ¿A qué me refiero aquí con la palabra magia? ¿Ustedes se acuerdan de un escándalo que hubo en este país con una cosa que se llamaba DMG? DMG era una pirámide. Pirámide. ¿Una pirámide qué es? Una pirámide es un sistema de reclutación de personas para producir beneficios. El esquema más sencillo de la pirámide ¿cuál es? Mire, usted tiene que conseguirse tres personas. Entonces, usted me da a mí un dinero, pero si usted me consigue tres personas que me den también el dinero, yo le devuelvo lo que usted me dio, se lo duplico. Eso es una maravillosa. Entonces, usted toma por ahí los dos milloncitos de pesos que logró reunir en el último año, dos milloncitos porque el año no estuvo muy bueno, apenas logró ahorrar dos milloncitos y se los da a DMG y efectivamente a las dos semanas aquí están sus dos millones y otros dos millones. Pero, ¿qué tuvo que hacer para ganar esos dos millones adicionales? Tuvo que reclutar más gente y esa gente entra a ese esquema ¿con qué expectativa? Que también ellos quieren duplicar lo suyo. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? Ellos meten su plata, pero ellos tienen que conseguir otros más. Y entonces, para conseguir otros más, pues todavía hay mucha gente, ¿cierto? Duitama es grande. Queda mucha gente. Entonces reclutan otras personas y efectivamente esos también, oiga, también se les duplicó la plata. Por ahí había uno que tenía unos siete millones que le habían salido un negocio, oiga, metió los siete millones, dicho y hecho. No habían pasado tres semanas, aquí están sus siete millones y catorce, ¿cómo es? Y otros siete, catorce millones en total. ¿Como cosa de qué? ¿De magia? Eso es como cosa de magia. Pero claro, ese esquema es tramposo. ¿Por qué es tramposo? Porque usted se da cuenta que a medida que va aumentando el número de personas, pues el número de personas tienen que reclutar nuevos y reclutar nuevos y cada vez tienen que reclutar más. Entonces, sigamos un esquema sencillo, por ejemplo, que fueran solo tres personas esto tiene muchos refinamientos, pero es para que lo entendamos rápidamente. Entonces, el primero tiene que reclutar tres personas, esos tres tienen que reclutar tres por tres, nueve, y los nueve, nueve por tres, veintisiete, los veintisiete, ochenta y uno, los ochenta y uno, doscientos cuarenta y tres, y los otros ya tienen que reclutar setecientas veintinueve personas, y los otros ya tienen que reclutar más de dos mil personas, y los siguientes más de siete mil personas, entonces ya no acaban personas, y si tú no consigues las personas, no te duplican el dinero, entonces empieza a haber una cantidad de gente que mete el dinero y no logra recuperarlo, y en la práctica son ellos los que le están pagando a los primeros astutos, o como se dice en varios lugares de Colombia, avispados. Ese es un esquema de pirámide. entonces, tengo el caso doloroso de una buena amiga mía, una buena mujer, y esto lo destaco, correcta, honrada, piadosa, mujer de iglesia, de esas personas que siempre que están buscando a donde van, es a qué grupo de oración, cómo me vinculo a la parroquia, a la catequesis, una buena mujer, ¿por qué destaco esto? Porque esa buena mujer reunió la plata en no sé cuántos años de cesantías y la metió en esa cosa. Y en ese momento intervinieron a esa trampa, porque es una trampa, es una estafa, eso se llama esquema de pirámide, ¿por qué es una pirámide? Porque uno, tres, nueve, eso va aumentando como una pirámide. Y entonces, a esta mujer, pues, la robaron, perdió los millones de sus cesantías y de su todo eso lo perdió ahí. Pero fíjese lo que dije antes, mujer creyente, católica, de rosario, de comunión diaria, pero estaba creyendo en un proceso mágico. Entonces me decía, me decía otro amigo de otra parte del país de Santander, me decía otro amigo santandereano, pero es que la gente sí es muy pinga. ¿Quién sabe esa palabra cómo será? ¿Qué quiere decir usted? ¿Cómo se les ocurre que yo voy a meter 30 millones y al mes me van a dar otros 30 millones? Eso tiene que haber trampa. ¿Cierto? Cualquiera se da cuenta. Tiene que haber trampa. La trampa está por un lado, por otro, están lavando dinero, tienen un esquema de pirámide, pero la gente cree en la magia. Eso, la gente cree en ese tipo de magia. Aquí no estamos hablando de magia en un sentido propio del término, ese lo reservamos para lo que sigue, brujería, pero sí estamos hablando de magia porque la gente cree en magia. La gente, otra historia que a mí me parece, a mí todas esas historias me duelen porque uno ve lo que la gente se esfuerza, pero también las trampas que trata de hacer. Un matrimonio deshecho, gente de muchísimo dinero, pero muchísimo dinero, tanto dinero que la familia tenía helicóptero propio, que yo creo que eso dice cosas, tenían un avión propio, tenían un helicóptero propio, o sea, ustedes no crean que todos mis amigos son pobres. Oiga, pero como dice la novela los ricos también lloran, ¿no? Y de hecho esas amistades con ricos a mí no me han durado mucho, porque claro, como uno está predicando el evangelio y predicando el evangelio, entonces siempre aparecen mensajes de conversión y estas personas, las que son muy adineradas, no suelen estar acostumbradas a que les hablen duro, toca tratarlos siempre con guante de seda y estarlos así como consintiendo mucho, yo no sirvo para eso, para que me consientan un poquito, sí, pero para, bueno, el hecho es que en esa familia gente de dinero, de mucho dinero, andaba por ahí malos matrimonios y mire lo que se le ocurre a la esposa, ah, pues yo me voy a mandar operar el busto, metió no sé cuánta plata, le hicieron una operación, aumentó un poco de peso, sobre todo en la parte superior de su cuerpo y le advirtieron, los de la operación le advirtieron, usted no puede permitir que cuando se muera la cremen porque se estalla, entonces, y entonces, esta señora, esta señora me da un pesar, ay Dios mío, es que son cosas que a uno le dan pesar, le dan dolor, le dan ternura también, porque uno ve como la ingenuidad, como la amiga esa que les conté, la piadosa que metió todas las cesantías en DMG, a uno le da dolor eso, uno dice, pero, pero cómo se meten en la magia, eso es meterse en la magia, a que yo meto aquí 30 millones y al mes me va a salir otros 30 millones y sabe lo que la gente hacía, se enviciaba con eso, entonces, cuando le salían los 60 millones, ¿qué creen que hacían? Otra, claro, lo volvían a meter otra vez, como quien dice, ahí sigue la magia, ay soy rico, soy rico, soy el tío rico, qué cosa tan ridícula, y perdían todo, oiga, entonces la muchacha esta, que era relativamente joven, invirtió su pocotón de plata en el mejor cirujano plástico, porque ella creyó que teniendo así pues un busto espectacular, todo se iba a arreglar en el matrimonio, eso es magia, ese matrimonio tenía muchos problemas, sobre todo problemas de comunicación, graves, graves problemas de comunicación, problemas de irrespeto, y sobre todo tenían el primero de los problemas, Dios no estaba ahí, pero la gente quiere arreglar las cosas mágicamente, la gente cree que yo me pongo un cuerpo bonito y todo se arregla en mi matrimonio, eso es magia, y lo de la brujería pues es mucho más serio, obviamente, porque ahí es donde entran las supersticiones y donde entran toda esta cantidad de cosas raras que la gente hace, pero las hacen en todas partes, la última vez que viví en Chiquinquirá, no que pasé por Chiquinquirá, sino que viví en Chiquinquirá fue cuando me correspondió ser prior allá y me daba tanto dolor que a veces iba yo de la basílica a la parroquia de la renovación por toda esa calle peatonal, temprano en la mañana, porque a veces en esa parroquia había misa de seis, de seis y media, bien tempranito, pasaba uno ahí y la gente echando sus riegos y sus aguas ahí para que les vaya bien, unas aguas ahí coloradas y no sé qué, para que les vaya bien, para que vendan bastante, oigan, la capital religiosa de Colombia, en la ciudad de la Virgen, echando riegos y echando no sé cuántas cosas ahí para que haya, para que sea buena la venta, y la gente revuelve, porque entonces así como echan esas aguas coloradas que les recomendó el brujo, si llega el padre, padre bendícame el local también de una vez, y van revolviendo todo con todo, ¿ve? es una ignorancia y es un irrespeto y es realmente una ofensa a Dios, porque es tratar a Dios como si fuera otro demonio más, es terrible eso, bueno, entonces el primer nivel de desengaño es ese, uno tiene que desengañarse de eso, uno tiene que decir no, mi problema no se arregla simplemente metiendo mi plata a una entidad tramposa, mi problema no se arregla con una operación, mi problema no se arregla echando agua colorada, es dejar de creer en la magia, pero sobre todo dejar de creer en las otras, la trampa, la maldad, hay que dejar de creer en eso, ¿por qué? porque eso trae injusticia, trae dolor, y eso se paga, entonces viene la primera desilusión, en esa primera desilusión uno dice no, yo quiero jugar limpio, sin trampa, bien, ya pasó la primera prueba, de ahí que uno tiene que examinar muy bien a las vocaciones a ver si eso lo tienen claro, por eso es muy peligroso la persona que oculta cosas, porque una persona que oculta, que esconde, es una persona tramposa básicamente, se supone que ya antes de entrar a la vida religiosa, ya antes, usted está desilusionado de todo lo que sea trampa, y todo lo que sea maldad, y por lo tanto agresión, y por lo tanto también, usted está desilusionada de toda forma de magia, y de brujería, y de superstición, se supone que usted está decepcionada de todo eso, pero si la persona entra y todavía sigue con mentiras, y escondiendo cosas, muy mal síntoma, pero bueno, siempre la conversión es posible, pero que sea pronto, antes de que acabe el retiro, bueno, entonces ya la persona pasó esa primera desilusión, ya la persona tiene una decisión, yo quiero, yo quiero jugar limpio, yo quiero hacer las cosas bien, pero esa desilusión, esa era la fácil, ¿ah? ¿te qué opina? esa era la fácil, ahora seguimos con las que son más difíciles, segunda desilusión, entonces hay que desilusionarse también del poder, de la riqueza, de la belleza, ¿qué libro de la Biblia es útil para desilusionarse uno de todas estas cosas? el libro del Eclesiastes, el Eclesiastes, el Cogelet, ese es vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es vanidad, darse uno cuenta de lo que les dije ahorita, de la riqueza, yo he conocido familias de mucho dinero, de mucho poder, y luego cuando uno, porque a veces las personas le toman confianza, le van contando, uno no se da cuenta que vidas llevan a veces tan duras, con tanta soledad, con tanta humillación, cuántas cosas se aguantan con tal de mantener una fachada, entonces uno se decepciona de esa riqueza, uno se decepciona, uno se decepciona del poder, porque uno se da cuenta cómo va cambiando la gente cuando llega al poder, usted tiene por allá un sobrino que nombraron gobernador no sé dónde, por allá tiene una sobrina que le hicieron alcaldesa, y esa niña piadosa que usted conoció en los retiros espirituales, que lloraba de amor frente a la estatua de la virgen, ahora llegó alcaldesa, y ahora no le interesa sino hacer lo que suelen hacer todos los políticos en este país, entonces usted dice, no, ese poder, el poder corrompe, por eso hay frases que dicen de una manera cruda lo que suele suceder con el poder, todo poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente, esa frase es famosa, se ha oído muchas veces en varias lenguas, entonces usted se da cuenta que el poder corrompe, que la riqueza corrompe, que la gente, la gente por la riqueza, la gente por el dinero, cuánto daño se hace, usted no ha conocido el caso de familias que por una herencia se destruyeron, pero se destruyeron de una manera terrible y se supone que eran hermanitos y mis hermanitos y esos se juntaban para la navidad, echaban cuentos, todos reían, la pasaban muy bien, supuestamente se querían mucho, llega el momento de la herencia y usted que está pensando gran desgracia, y ya se dejan de hablar y que los dividió el dinero, el dinero, eso es terrible, entonces uno se da cuenta el daño que causa el dinero, claro, se puede utilizar bien el poder, sí, claro, se puede utilizar bien el dinero, sí, el tema de la belleza, el tema de la belleza es un tema preocupante, cuando uno se da cuenta cuántas personas utilizan la belleza básicamente para su propio daño y para dañar otras personas, especialmente duele lo que sucede con la belleza física, cuántas personas utilizan su cuerpo, hay personas en este país y en muchos otros hay mujeres que están pagando sus carreras con la prostitución de alto nivel, todavía para mayor dolor y asco de nuestros corazones, muchachos, también se dedican a la prostitución, prostitución homosexual, algunos de ellos se dedican a la prostitución homosexual no porque necesiten pagar cosas de verdadera necesidad, sino por darse lujos, por ejemplo, por tener un reloj super fino, entonces se dedican a la prostitución internacional homosexual, se ofrecen para ser acompañantes de hombres perversos que vienen a eso buscando muchachitos bonitos para tener sexo con otros hombres, entonces uno ve eso y uno dice hasta donde se puede llegar por el dinero, por el lujo y uno ve eso y siente tristeza y uno mira la historia de la iglesia y uno se da cuenta que cuanto más nos apegamos a la riqueza peor nos volvemos, eso lo dijo el Papa Francisco, el Papa Francisco dijo eso, las etapas más oscuras, dolorosas de la vida religiosa han sido siempre cuando nos creemos abundantes en muchos bienes, hay que tener mucho cuidado con el dinero porque el dinero nos va volviendo refinados nos va volviendo exigentes detrás del dinero entran muchas comodidades y entran muchas trampas a nosotros no se nos puede olvidar y yo esto lo he comentado varias veces que por eso he perdido amistades con monjas de clausura pero hay que decir las cosas las monjas dominiques que había en este país por allá a comienzos del siglo XVIII prácticamente hasta que llegó la desapropiación esa de Tomás Cipriano de Mosquera la de los liberales algunas de esas monjas eso entraban al monasterio pero entraban con empleadas empleaban entraban con empleadas ¿por qué? porque la niña es un poco delicada entonces tenía que entrar con sus empleadas a llevar vida de princesa dentro del monasterio y por supuesto con unas distinciones muy claras muy claras entre las que somos las hermanas 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 verdaderas monjas y las otras que vienen siendo más o menos unas empleaditas que tenemos por ahí entonces hay que tener mucho cuidado detrás del dinero vienen muchas cosas detrás de la belleza detrás de qué más dice ahí las falsas amistades entonces el segundo nivel de desilusión es que uno tiene que desilusionarse de eso muy pocas veces este segundo nivel se podría llamar el nivel de las muy pocas muy pocas veces se usa bien el poder ¿hay gente que utiliza bien el poder? sí eso se ve en la iglesia hay obispos que viven como príncipes feudales mis privilegios pero también hay obispos y yo he conocido muchos que utilizan bien bien su poder el poder que tienen porque lo tienen lo utilizan bien para defender para defender a los pobres para acompañar y formar a los sacerdotes para favorecer obras que garanticen evangelización hay obispos que utilizan bien el poder entonces ¿quiénes usan bien el poder? ¿quiénes usan bien el dinero? ¿quiénes usan bien la belleza? la belleza hay que utilizarla bien como Rosa de Lima que era la mujer más bella de su tiempo hay que utilizar bien la belleza si a usted le tocó ser bonita entonces usted debe asumirlo con paz ¿qué hago? me tocó ser bonita la amistad hay muy pocas amistades que uno diga verdaderas amistades pero eso dice la Sagrada Escritura el verdadero amigo es un tesoro no se encuentra sino más entonces viene ese segundo nivel de desilusión y uno tiene que haber pasado por todo eso imagínese que esto se cumpliera en los seminarios ¿cuántos males nos evitaríamos? porque una gran cantidad de los pecados en los que caemos los sacerdotes es porque no nos hemos terminado de desilusionar de eso nos sigue atrayendo demasiado la platica el poder como a los apóstoles acuérdense que los apóstoles vivían discutiendo ¿por qué discutían ellos? ¿quién es el primero? estaban buscando el poder y por allá la mamá hasta se metió la mamá de intrigante de la mamá de los cebedeos y entonces le dice a Cristo mira quiero pedirte algo y Cristo que yo pienso que tenía un poquito de boyacense le dice ¿cómo que sería? y entonces y entonces y entonces le dice oye le dice le dice la mamá intrigante la viejita intrigante yo creo que ya la viejita se sentía en las últimas y ella dijo antes de que me muera este señor llega al trono de Israel y yo necesito lo que soy yo yo dejo bien sentados a mis hijos bien sentados los dejo ay yo me dejo de llamar la cebedeo y se fue oye y se fue donde Cristo asegurar los puestos mire si nosotros seminaristas sacerdotes pasáramos de verdad por esas desilusiones un sacerdote y así nos quiere el Papa en las cosas que más insiste el Papa es que nosotros los sacerdotes seamos así gente desilusionada de esto hay que usar dinero pues sí si hay que usarlo pero que no esté tu ilusión en eso que esa no sea tu ilusión entonces y lo mismo lo demás el poder la belleza hay fascinado por la belleza fascinado no eso va a tener una gran cantidad de problemas el padrecito si vive así los amigos hay sacerdotes que tienen verdadera idolatría a sus amistades y a sus amistades no les dan el evangelio completo por no perder amistades sobre todo cuando tienen amistades jóvenes no les dan el evangelio completo porque no quieren perder esas amistades muy peligroso o sea que un sacerdote tiene que haber pasado por lo menos estos dos niveles bueno ese segundo estaba difícil y eso fue el segundo tercero hay que desilusionarse de movimientos escuelas grupos partidos incluso comunidades y líderes nosotros los dominicos antorchas de la evangelización lumbreras de la iglesia campeones de la fe que es la risa si como que ya se desilusionaron para eso si son buenas para decepcionarse los dominicos eso si ahí si las buscan para eso ahí si están bueno hay que desilusionarse de las comunidades hay que desilusionarse desilusionarse significa que uno no lo idolatra yo pertenezco al movimiento la renovación carismática católica tiene cosas tiene cosas buenas y tiene otras que no son tan buenas yo vengo de lazos de amor mariano hay lazos de amor mariano aquí en Duitama o no hay todavía si hay a mi me dijeron que si hay lo que pasa es que ustedes no se han enterado pero aquí hay es un movimiento fuerte el de lazos de amor mariano y tiene cosas muy interesantes retiros de maus todas estas cosas que van surgiendo hombre si si pueden servir pueden servir reconozcamos que pueden servir pero no los vamos a idolatrar no los vamos a idolatrar el carisma dominicano hombre el carisma dominicano que te dijera si tiene sus cosas pero entonces llegar uno a entender esos límites incluso de lo que a uno le gusta de su propia familia hay personas que son muy muy regionalistas muy regionalistas entonces es su tierra y su tierrita y allá en mi tierrita por eso me decían que ellos son los extraterrestres ¿por qué? porque siempre que se encuentran dos de esa región siempre preguntan bueno ¿y qué hay por la tierrita? entonces ellos ellos son los extraterrestres entonces a veces uno está demasiado fascinado con su región con su familia con su comunidad con su escuela con su colegio con su universidad con su espiritualidad con su santo preferido no ve que pasó una vez en una población aquí cercana pero no me da me da temor decir el nombre exacto que coincidieron dos procesiones la procesión de la virgen del carmen y la procesión de la virgen del rosario por allá algo organizaron mal y se encontraron en dos calles empiezan estos a mirarse y usted ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? ¿de qué? entonces a pelear los de la virgen del carmen contra los de la virgen del rosario oye somos tan ridículos en la iglesia a veces ¿no? tan ridículos pero es por eso porque uno se apega mucho a su movimiento no uno sabe que si la espiritualidad dominicana es bella decía mi amiga de Siena pero tampoco hay que entusiasmarse excesivamente con Santa Catalina decía mi amiga de Siena la religión de domingo refiriéndose a la orden es amplia perfumada y alegre que lindo no uno quiere uno quiere su país uno quiere su región su pueblito como no va a querer uno su pueblito sabiendo que somos pocos en el pueblo los poquitos quererlo ¿si o no? quiere el pueblito pero pero uno no va a idolatrar el pueblito uno no idolatra su pueblito uno no idolatra su movimiento no uno no idolatra eso uno sabe no esto no es esto no es de idolatrar esto tiene su importancia pero no es tanto a veces la clase social también entra ahí a veces también la clase social entonces por ejemplo en la teología de la liberación era como eso ¿no? como crear como ese asunto nosotros los pobres luego viene la teología afro nosotros los morenos los negros siempre hemos sido oprimidos por ustedes los blancos teología feminista nosotras las mujeres frente a ese machismo patriarcalismo en el que ustedes han vivido esas personas esas personas no están fascinadas por Cristo si tú estás fascinada por el hecho de que tú eres colombiana ecuatoriana española o porque tú eres mujer o porque tú eres pobre o porque tú eres dominica o porque tú eres cualquier otra cosa mira más bien estas palabras tan hermosas de San Basilio y nuestro único título dice él refiriéndose a su amistad con San Gregorio San Gregorio de Niza y nuestro único título nuestra única alegría era llamarnos cristianos y resulta que los dos tanto Gregorio de Niza como Basilio llamados después Basilio Magno eran dos de los grandes genios que tuvo en aquella época del mundo son llamados padres capadocios impresionantes impresionantes pero ellos no yo que yo soy de esta universidad que yo soy de esta ciudad que yo tengo tal coeficiente intelectual que yo soy hombre que yo soy mujer eso no es tan importante dice él léalo ¿sabe dónde está ese texto bien hermoso mucho mejor de lo que yo lo pueda decir en el oficio de lecturas del día 2 de enero que es la fiesta de los santos Gregorio y Basilio el 2 de enero váyase al propio de los santos del 2 de enero y lea eso para que usted vea gente que ya había llegado al tercer nivel de desilusión ¿ya terminamos las desilusiones? no porque todas estas desilusiones son desilusiones en cierto sentido exteriores pero viene el cuarto nivel que son las desilusiones interiores aprender uno a decepcionarse de sí mismo sin caer en depresión sin caer en cinismo sin caer en justificaciones fáciles entonces el cuarto nivel de desilusión es ese hay una cosa muy buena que pueden hacer las postulantes en caso de que haya postulantes hay una cosa muy buena que pueden hacer y que va adelantando camino en esto en la medida en que uno va aprendiendo a reconocer sus responsabilidades y aprendiendo a reconocer sus errores más le rinde el camino en cambio en la medida en que uno empieza con pretextos disculpas justificaciones más se retrasa por eso quería San Ignacio de Loyola que nosotros hiciéramos siempre examen de conciencia para él una herramienta preciosa era el examen de conciencia porque el examen de conciencia tanto que la iglesia lo adoptó fíjate por eso tenemos examen de conciencia en completas el examen de conciencia es algo muy importante porque es una manera de irse desilusionando uno de uno mismo no yo he fallado en muchas cosas pero lo hermoso de esto es la pregunta que hicimos cómo amar con desilusión porque no tiene que amar con desilusión entonces el hecho de que yo descubra mi desilusión no significa que yo caiga en depresión que yo caiga en cinismo no es algo es algo más profundo así que hay que llegar a ese cuarto nivel de desilusión ese cuarto nivel profundo la amiga de Siena describía eso con esta frase soy nada decía ella pero soy nada con pecado encima o sea ella se da cuenta que no hay justificación posible y se presenta como desnuda de toda justificación se presenta así ante Dios así ante Dios con mis llagas con mis heridas con mi impotencia con mis incoherencias así me presento así Señor me presento ante Ti es una persona que está desilusionada de sí misma San Felipe Neri decía sosténme sosténme Señor sosténme si Tú no me sostienes te traiciono peor que Judas es decir él estaba desilusionado de sus propias fuerzas hay que llegar a ese cuarto nivel de desilusión ya eso es bastante oiga una persona que tenga esto ya tiene bastante porque quiere decir que quiere jugar limpio ese es el primer nivel es una persona que qué más es una persona que no le atraen los ídolos clásicos de este mundo qué riquezas qué poderes qué belleza nada distrae el corazón de Clara dice por allá un hermoso himno vayan al 11 de agosto la memoria de Santa Clara tiene himnos propios y miren ustedes ese precioso himno de Santa Clara para que ustedes vean lo que es un corazón así libre de todos estos ídolos Santa Clara de Asís entonces esos ídolos de este mundo no eso no me mueve a mí no me va a mover a mí luego ah pero yo pertenezco a la seráfica orden franciscana si muy seráfica y muy brillante y todo pero tiene que también uno decepcionarse de eso y ver que hay problemas que hay incoherencias que hay suciedad ah pero yo soy hombre y tiene una cantidad de pecados que son muy comunes en los hombres yo soy mujer pues tiene otros soy rico soy pobre soy noble soy plebeyo no importa nuestro único título el único que nos importaba dice la lectura esa de San Basilio y San Gregorio dos de enero lo único que nos importaba era ser de Cristo y después de eso decepcionarse uno de sí mismo y eso es bastante pero ya después de que usted ha pasado por todas esas desilusiones que son como una purificación una purificación del corazón usted ya ha pasado por todo eso después de que usted ha vivido todo eso todavía no ha acabado ¿por qué? porque le falta decepcionarse de lo que usted pensaba que era Dios y esa a veces es la más difícil ahí es cuando la gente dice ¿y por qué a mí me pasa esto? si yo me he portado bien yo no he buscado el dinero yo no he buscado la idolatría yo no he buscado la trampa ¿por qué me pasa esto? como quien dice yo no esperaba que Dios me hiciera esto eso es muy difícil muy difícil ese es el Getsemaní del alma ese es el Getsemaní esto no es lo que yo quisiera eso fue lo que le dijo Cristo a su Dios su Padre esto no es lo que yo quisiera si es posible aparta de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya es decir él está dispuesto a renunciar incluso a lo que le gustaría lo que él pensaría lo que él pensaría entonces ese es el gran Getsemaní yo no esperaría que Dios me saliera con esto hombre como fue que Dios me fue a salir con esto ahí es donde vienen los grandes dolores los grandes interrogantes la fe pasa por una prueba muy dura por un crisol durísimo son los papás que dicen pero si nosotros nos casamos por la iglesia hemos hecho todo bien y mire lo enfermo que tenemos este hijo ¿por qué pasa eso? o el llanto que le escuché una vez y le vi una vez a una pareja padre llevamos siete años tratando de de buscar el niño buscar el embarazo nada y se entera uno que la gente está abortando ¿por qué Dios les da hijos a ellos para que los maten y no nos los da a nosotros que ya tenemos todo preparado? eso es muy duro eso es muy duro porque uno tiene sus propias ideas y uno cree que Dios lo tendría que llevar a uno por cierto camino ¿no? resulta que eso no es lo que sucede ¿y por qué pasa esto? no, esto no debería suceder ¿pero por qué? ¿por qué Dios permite esto? entonces no es que uno se desilusione de Dios ahí como fue que escribí lo que uno tiene que desilusionarse es de lo que uno imaginaba de Dios hay que llegar a ese nivel de desilusión pero cuando la persona llega a ese nivel de desilusión realmente ya puede decir con Santa Teresa de Jesús dadme muerte o dadme vida honra o deshonra me dad dadme guerra o paz crecida entonces ya está completamente en manos de Dios ya yo dejo completamente en manos de Dios el nombre el nombre que le da Santa Teresa eso que es es esa disponibilidad esa disponibilidad ¿qué mandáis? dice ella ¿no? dice Santa Teresa ¿qué mandáis hacer de mí? o sea ya no te voy a poner ninguna condición esa mujer esa si era libre esa si era verdadera cristiana Santa Teresa de Jesús había pasado por todas las desilusiones lo que mandes lo que mandes ¿qué mandáis hacer de mí? le dice Teresa de Jesús y nuestro amigo porque hay que hacerse amigo aunque cueste trabajo un poquito nuestro amigo San Ignacio de Loyola llama eso la santa indiferencia no es que las cosas no me importen sino que quiero estar tan dispuesto que si es esto está bien y si es esto otro está bien si es con aplausos está bien y si es con insultos está bien si es con una soledad dolorosa está bien si es en medio de multitudes está bien lo que tú quieras está bien pero uno tiene que pasar por la desilusión de lo que uno pensaría de lo que uno creería que Dios tenía que hacer ahora lo que Dios tiene que hacer conmigo es tal cosa no Dios no tiene que nada Dios no tiene que nada Dios sabrá como me lleva cuando la persona ha llegado a ese grado de desilusión esa persona si se puede decir que es cera blanda barro dócil en manos del alfarero ahora si Dios dice bueno ya por fin dejó la terquedad esta niña ay cosa tan terrible 74 años pero al fin al fin se amansó al fin se ablandó ya se puede ya se puede ahora si se puede hacer como yo quiero entonces ya no va a ser lo que yo Nelson quiera sino lo que Dios quiere entonces ahora ahora si puedo ahora si puedo trabajar en ti ahora si vamos a ser una santa ahora si se puede no es que antes no se podía ahora si se puede vamos a ser una santa momento en que se hace una santa y momento en que esa santa queda lista para el último horno agonía y muerte murió desapareció para este mundo se va a la gloria celestial fin de la historia esa es la historia de la santidad entonces hay que pasar por estos 5 grados de desilusión para estar verdaderamente fascinados ese es nuestro mensaje para este día gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo por el principio y por el siempre por los siglos de los siglos amén y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo y al Espíritu Santo